Le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi que nos trae novedades en piletas SMART y galerías. Gracias Ailer, hola gente, hola sábado, bienvenidos a este espacio Lifestyle. Hoy hablando un poquito del frío de estas piletas SMART. Recuerden que estas piletas SMART son piletas pequeñas para jardines pequeños, piletas 2x2, 3x3 y 4x4 que las podemos climatizar. Así como escuchan, climatizar. Hacemos un sistema solar para que esta agua caliente la podamos disfrutar en el fondo de nuestra casa, en nuestro jardín pequeño. Recuerden que aquí tienen los contactos, tienen los ejemplos, estas piletas pequeñas para jardines pequeños que articulan con lo que es Living Next, nuestro producto de Living Exterior para amortiguar un poquito este frío hermoso que estamos teniendo en julio. Nos vemos en la próxima.